A ver, mira, vamos aquí y tenemos, es la de, a ver, x-1, esto es menor o igual a 3, ¿vale? El modus operandi, ¿vale? Para resolver esta inequación, es una golfería, es chupadísima, ¿vale? Un profesor malo, un profesor subnormal, haría lo siguiente. Bueno, soy mi profe, me venís a mi canal, y eso se ve así. A ver, menos 3, se le pone aquí menos 3 porque se le cambia de signo y se pone aquí, no me hagas caso, ¿vale? O sea, nada de lo que te estoy diciendo, esto es para que sepas cómo se hace. Eso sí, así, y ahora sí, lo hacemos así, ¿vale? Se pone signo cambiado y así, ¿vale? ¿Por qué? No lo sé, da igual, pero yo lo hago, ¿vale? Y entonces, pues ahora cogemos este número y lo pasamos al otro lado, así, y aquí también, ¿vale? Y entonces aquí, aquí me da 4, y aquí me va a dar menos 2, menos 2, así, así, ¿eh? Así, súper fácil, lo has pillado. Entonces, ahora ya está, el ejercicio está acabado. Es, bueno, se pone corchete porque hay un igual, y se pone 4 porque hay un igual, y aquí el corchete porque hay un igual. Entonces ya está, el ejercicio, pues ya está, está resuelto muy mal, está fatal. Está fatal, o sea, a ver qué, que si el ejercicio está bien, pero no. Bueno, esto tenemos una inequación, y tenemos un valor absoluto, ¿vale? Entonces, pues tenemos que empezar bien, ¿vale? Una inequación, ¿qué es una inequación? Una inequación es una desigualdad, ¿vale? Es prácticamente casi, casi, entre comillas, lo mismo que una ecuación, bueno, no, no tiene nada que ver, ¿vale? Una ecuación me haya un resultado, o varios, o 3, o 4, o 5, o infinitos también, ¿vale? Pero una inequación no me da un numerito, ni 2 numeritos, ni 3, ni 5, ni 9, me da un intervalo, ¿vale? Bueno, o nada, ¿vale? Porque a lo mejor no se cumple, justamente, y no hay nada, ¿vale? Por donde, pues, cogerlo, ¿vale? Pero bueno, esa es la gran diferencia, que normalmente una ecuación te va a dar un numerito, ¿vale? Y una inequación te va a dar un intervalo, un grupito de numeritos, ¿vale? Entonces ya no es que Pepito sea igual a... No, es que esto, ¿vale? Tiene que ser más pequeño, ¿vale? O más grande que otra cosa, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Bueno, y luego ya saben las normas estas ahí tan guays, tan sexys, de que si pasamos a otro lado multiplicando negativo, dividiendo negativo, pues se cambia la orientación del signo, y bueno, muy bien, ¿vale? Sí, todavía no me lleva a eso. Pero bueno, esto es básicamente lo que es una inequación, ¿vale? Una inequación, ¿vale? Si es parecido, se plantea, o se intenta resolver, se intenta resolver entre comillas, parecido o igual a una ecuación, pero el resultado, obviamente, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo x es igual a 3 que x es menor que 3, ¿vale? Porque lo primero es que la x solamente puede valer 3, y en el segundo caso es que todos los valores más pequeños que 3 son parte de la solución, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es una inequación, ahora vamos al valor absoluto. El valor absoluto es simplemente una, vamos a llamarlo operación, ¿vale? Es una especie de operación, son muchas comillas, que nos transforma todos los elementos que son más pequeños que 0, es decir, todos los elementos negativos, en positivo, ¿vale? Es decir, al valor absoluto no le gusta nada que sea negativo. Si está negativo, ¡pa' arriba! ¿Vale? Ya está a punto, ¿eh? ¡Pa' arriba! Ya está, no, 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 ¡pa' arriba! Ya está. No, 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 no. Siempre positivo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, el valor absoluto de x, ¿vale? x sabemos que se representa así, o sea, ¿vale? O sea, y es igual a x, ¿vale? Esto es una recta de pendiente 1, tiene punto de corte aquí, se pinta aquí, ¿vale? Se pinta aquí. En valor absoluto de x, ¡pam! Perdón, así no. Así. ¿Vale? Y así. Ya está, ¿vale? Y entonces esto es esto, ¿vale? Esta función, ¿vale? ¡Para arriba! ¡Pum! ¡Para arriba! Es que es como coger el papel y hacer así, ¡clac! Ya está. O sea, eso es básicamente, el valor absoluto es coger el papel, chaparlo por el eje y hacer ¡clac! 10 puntos, ¿vale? Y bueno, entonces, pues eso es el valor absoluto, básicamente. Entonces, juntamos valor absoluto e inequación, ¡pum! Y nos sale eso, ¿bien? Entonces, claro, nosotros tenemos que pensar, ¿vale? Tenemos que pensar en que, bueno, en que esto, esto tiene o quiero que sea más pequeño o igual que 3. ¿Vale? Entonces, todos los valores de x, ¿vale? Que yo le enchufe aquí, tiene que cumplir que eso que me dé aquí tenga que ser más pequeño o igual que 3. Por ejemplo, si yo le enchufe un 0, pues el valor absoluto es menos 1, eso que es 1. Muy bien. 1 es más pequeño, sí, sí, sí. Y ya está. Bueno, muy bien, pues el 1, digo, el x igual a 0 es la solución. El x igual a 0 y unos cuantos más, ¿vale? Pero, pero claro, entonces, pues tenemos que ver, si yo le quito así el valor absoluto, si hago uuuh, ¿vale? Le quito el valor absoluto, uuuh, me hago el loco, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues, si me hago el loco y le quito el valor absoluto, pues, esto me queda de esta manera, ¿no? Y entonces, pues, yo esto lo paso para allá, ¿no? Y entonces, pues, esto me quedaría así, ¿no? ¿Vieron? Entonces, claro, yo, si me fijo en esto, lo que me está diciendo es que, ¡escúchame, mi amor! Todos los valores de la x que sean más pequeños o iguales a 4, esto lo hace cumplir de puta madre. Mira, el 4, el 4 nos da, pues, 4 menos 1, que son 3, valor absoluto de 3, 3, ¿no? O sea, 3 es igual a 3, sí, muy bien. Además, pequeño, más pequeño que 4. Por ejemplo, el 3. Lo enchufas aquí y, pues, perfecto. El 2, el 1, el 0. El menos 0 con 3. Pero, ¿qué pasa? Que llegamos, por ejemplo, vamos a poner al, yo que sé, al menos 5, ¿no? El menos 5 es más pequeño que 4. Sí, ¿no? Entonces, pues, pongo aquí el menos 5. Entonces, menos 5, menos 1, menos 6. Valor absoluto de menos 6, 6. 6 es más grande. Y me cago en la puta, tío. Putada, puta la gorda. Putadísima gorda. No me vale. No me vale. No, no me vale. Claro. Entonces, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo tengo que saber parar? ¿Vale? Pues, yo tengo que parar justo en el reflejo, ¿vale? Es decir, si yo sé que esto de aquí no quiero que sea más pequeño igual que 3, significa que cuando esto de aquí dentro es 3, ya hemos llegado ahí al tope. Pero es que sabemos que, como es valor absoluto, cuando llegue a menos 3, también hemos llegado al tope. Porque si ponemos ya menos 3 con algo, ya no. Porque es valor absoluto, pum, positivo, a tomar por culo y ya no se cumple. ¿Vale? Claro. Entonces, por eso lo soltamos como por definición, ¿no? Que decimos que por definición, estas cosas tan raras, ¿no? Por definición, ¿vale? Por definición se dice que si el valor absoluto de X es más pequeño, vamos a hablar más pequeño que un número pepino, ¿vale? Pepino, pepino es un número, yo que sé, real positivo, a tomar por culo, ¿vale? Yo que sé, es un número pi, lo sé, ¿vale? Se dice que esto es lo mismo que esto, ¿vale? Esto, por teoría, ¿no? Por teoría, ¿no? La teoría me va a comer un poco la teoría, sinceramente. Hay que pensar un poquito, ¿vale? Un poco la idea intuitiva y luego a partir de la idea intuitiva formalizamos un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, por esa mierda, por esa mierda de, por eso que te he explicado, se le pone el menos 3 por aquí y el 3 por allá, ¿vale? Porque fíjate, nosotros aquí, pum, pum, ¿vale? Claro, es la pura definición, la definición más golfa del mundo, pero bueno, es golfísima. Seguro que le digo más que yo, ¿eh? Entonces, pues, un, un, bueno, a ver, yo es que ya, yo he renunciado a la moda, así que, entonces, pues, una vez que yo, yo tengo esto, ¿vale? Una vez que yo tengo esto, lo planteo como que menos 3 tiene que ser más pequeño o igual que esta cosita de aquí, y esta cosita de aquí tiene que ser más pequeño o igual que 3, ¿vale? Claro, obviamente he aplicado la puñetera definición, ¿no? Pues, pum, pum, ¿no? Claro, esto de, de, a mí, a mí, a mí, sinceramente, a mí no me convence eso de, de coger y pasar esto, que sí, que está muy bien, pero para esto, para estas cosas tan golfas, tan sexistas, tan fáciles, está de puta madre. Luego ya no cuadra tanto. Yo prefiero hacer un sistemita, entre comillas, es decir, yo sé que esto se tiene que cumplir así y así, es decir, se me tiene que hacer cumplir que menos 3 es más pequeño o igual que x menos 1, y que x menos 1 tiene que ser más pequeño o igual que 3, ¿vale? Es decir, estas dos cosas se me tienen que cumplir, ¿vale? Sé que es mucho más fácil hacer lo que he hecho antes, ahí, bl, 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 ¿vale? Sé que es más fácil, o sea, coño, es, es, pasa 1, pasa 3, pasa 3, y somos gilipollas todos, pero bueno, la vida es normal. Entonces, pues, yo aquí despejo como si no hubiese un mañana, ¿vale? Entonces, pues, ahora aquí me queda, pues, que la x es más grande o igual, ¿vale? Porque, bl, 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 ¿vale? ¿Vale? Menos 2, ¿bien? ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, pues, esto, yo que sé, ¿vale? Entonces, ahora esto, ¡uh! Vale, lo paso, entonces, la x es más pequeño o igual que qué? Que 4, ¿vale? Porque el menos 1 lo paso al otro lado sumando, ¿vale? entonces ya tenemos esto, que estas son las dos soluciones claro, si queremos usar un poco el cabezón ¿vale? si queremos utilizar un poco la cabeza ¿vale? pues nosotros cogemos y vemos que tenemos aquí la x madre de esto, entonces pues claro, la x más pequeño igual que 4 menos 2 más pequeño igual que x ah, pues ya está, es así ¿vale? vendría a ser como una especie de igualación rara ¿no? lo podemos poner y ya está así ya tienes la respuesta en forma de desigualdad y ya sabemos como se pueden poner este tipo de soluciones, se pueden poner en forma de desigualdad, en forma de intervalo, en forma de recta real en forma de mi abuela, bueno mi abuela no pero no sé, no puedo decir agua entonces pues, claro, nosotros sabemos que aquí tenemos el igual y por lo tanto el menos 2 está incluido ¿vale? ¿y por qué el menos 2 está incluido? pues muy sencillo, porque si yo enchufo por ejemplo este ¿vale? este de aquí que sería el valor mínimo, el valor mínimo de mi intervalo lo enchufo aquí, ¡uh! y se cumple bebé, ¿vale? pero y es el último que se cumple, es el último que se cumple ¿vale? o el primero, dependiendo, pues que claro bueno, da igual entonces pues aquí el 4, ya que se enchufa aquí el 4 3, 4, 1, 3 y este es el último o el primero, como lo quieras hay que se cumple, ¿no? porque ya luego más un poquito ya no se cumple, ya hace claca por aquí y no, ¿vale? bien o no y luego, también lo podemos pensar y ahora sí, pues, exponemos la recta real y como son niños pequeños y no nos enteramos ponemos a ver, yo que sé, el menos 2, yo que sé a ver, el menos 2 lo voy a poner aquí, ¿vale? aquí está el 0, yo que sé y son las X más grandes o iguales que menos 2, más grande, más grande más grande, más grande, más grande iguales, este incluido y ti, 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 ¿vale? de locos, chaval, de locos de locos, bebé entonces, ¿verdad? ¿vale? y aquí pues X menor o igual que 4, ¿no? X menor o igual que 4 muy bien, pues aquí, tengo el 4 pues si es menor o igual, el 4 incluido ¿vale? entonces, pues, claro ¿dónde están en común? en común están aquí, ¿sabes? Se puede pintar también con una sola recta real Que es más guay Pero yo no tengo tantos colores Y ya tenemos esto, ya está Es así de simple Si lo quieres mecanizar Haya tú Pero ya te digo que Te van a salir unas cuantas Luego ya a saber Si salen el resto Ahora vamos a hacer otra Que esté bastante parecida a Golfita Que sea sencillita Que sea yo que sé